Bienvenidos a su programa Tradición Social. Nos encontramos con Dagmaris Hernández, Vice Ministro de la Co-Comunalización de la Ciencia, en este encuentro con la Física, Química, Matemática y Andrés. Cuéntanos qué te ha parecido la experiencia, es la primera vez que vienes, ya has venido a tu oportunidad, y cuál es el mensaje a esos jóvenes que están en nuestro amado país. Este canal es nacional. Es YouTube. Ah, perfecto. Un saludo para todos y todas. Bueno, me encuentro aquí de manera muy gratificante. Recientemente asumí la Comunalización de la Ciencia, desde el Instituto de Ciencia y Tecnología, de la mano de una colega, hermana, compañera, la vicepresidenta y ministra, Gabriela Jiménez, en este caso colega, bióloga. En este caso, bueno, me encuentro en la casa de mi casa. Yo estoy muy feliz. Yo soy blandina, soy bióloga. Regresaba en el 2010. Por supuesto, entonces, hay un representativo estar hoy acá, porque estuve en este patio, estuve en el lugar... Recordando. Estuve en el lugar donde atendía a jóvenes y los experimentos. Entonces, bueno, de verdad que apoyar hoy, seguir fortaleciendo la iniciativa articular para garantizar el acercamiento de los niños y los más jóvenes a la ciencia, por supuesto, es una experiencia inigualable. Pretendemos, por supuesto, que esta articulación se mantenga, de una manera subvenida, que podamos profundizar, incluso que en otras acciones, y dadas a lo que es la sensibilización y la orientación vocacional en la ciencia, desde las universidades podamos seguir trayendo con la Universidad de los Ángeles. ¿Hay posibilidad de incentivar la fabricación de paneles solares y, por lo menos, empezar con algo básico de elaborar los termos solares? Bueno, fíjate, en cuanto a iniciativa y voluntad, están todas las puertas abiertas. Por supuesto que es competencia directa de la corporación de desarrollo eléctrico, desde los despachos de energía, pero, por supuesto, del componente científico y tecnológico acompañamos. Sin embargo, sirve, por supuesto, a nivel del Estado venezolano, todo una sinergia de articulación para lograr, por supuesto, la instalación, las pruebas, las adecuaciones. Pero, bueno, falta mucho por recorrer. Hay que, por supuesto, sostener una triangulación. Hay muchísimos proyectos que hay que mirar, que hay que mirar por busca, que hay que entretener desde las instituciones y desde las universidades. Necesitamos concatenar esfuerzos que modulen los pequeños componentes necesarios para muchísimos desarrollos. Y, bueno, eso es parte, por supuesto, de la política nacional, de la iniciativa, por supuesto, de que, incluso ahora, que estamos en una campaña, no puedo evitar decirlo, el Sistema Nacional de Ingresos ha sido y está promoviendo fuertemente la gestión de las ciencias, porque necesitamos que nuestros jóvenes se involucren en las guerreras científicas, todas las ciencias, que quieran las ciencias sociales. Pero es necesario reimpulsar la campaña masivamente, para que no haya decepción, para que se entienda que hay territorialidad y que no hay que copar todos los espacios desde la centralidad, que tenemos muchos casos de estudio disponibles para el talento venezolano, para que se entretejan desde lo territorial, la solución a problemas según las capacidades del centro. Finalmente, esos jóvenes que están decididos a permanecer aquí, ¿dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden ser orientados? ¿Qué mecanismos se les puede dar de orientación para enfocarse en las ciencias? Bueno, fíjate, tenemos la pregunta. Ya con eso, imagínate, desde la articulación que se está haciendo, los centros de desarrollo de la calidad educativa, que es una nueva forma de territorializar también la educación, las estrategias se han estado revisando desde la articulación perfecta por la vicepresidencia de Ciencias, Tecnología, Educación y Salud, que agrupan todos los espacios. Los centros de desarrollo de la calidad educativa tienen una vocebilla representativa hasta en el paro mundial. Allí se casa con lo que es, por supuesto, todas las direcciones educativas y las organizaciones que están alrededor. De alguna manera, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, que es nuestro proyecto articulador del Ministerio de Ciencias en las regiones, articula de manera perfecta para el Programa Nacional Semillero Científico. El Programa Nacional Semillero Científico lo que busca es reforzar las iniciativas para la orientación vocacional. Es por eso que esta actividad de hoy, de la Universidad de Los Andes, la recibimos, la acompañamos, la aprendemos, para lo que es fortalecer, por supuesto, ese incentivo. Y es muy particular que se hace en los espacios universitarios, porque generalmente se hacen iniciativas donde las escuelas van a sistemas temáticos, a parques temáticos, a instituciones ligadas a la ciencia, pero estar en ese bíblico perfecto con la universidad y poder articular proyectos por conversa que vi hoy. Es muy posible que articulemos de manera conjunta, pasante, a instituciones de nuestros centros de investigación, que acompañen a los centros de ciencias y los dioses. Vamos a trabajar toda esa masa crítica que tenemos que generar para la masificación del conocimiento. Perfecto. Muchas gracias. Los invito a seguir disfrutando de este encuentro maravilloso en la ciudad de Mérida, la ciudad de las nieves eternas. Chao, chao. Gracias.